Hola ¿Cómo andan? Gente, en el día de hoy les traigo un video que yo creo que es la sección favorita de todos ustedes Boba Bueno, lo que yo creo que es la sección favorita de todos ustedes Coméntenme si me equivoco Que es imitando la rutina de un día de comias de alguien de mi familia, de mi entorno, de mi gente No es normal que me hagas eso Y como ya sabrán, yo hago este tipo de videos donde imito la rutina de comidas de un día de alguien de mi familia La verdad que ya lo hice con un montón de gente Y ya medio que me estoy quedando sin personas para imitar Pero nunca me voy a quedar sin personas porque las personas en el mundo son infinitas Acá les traigo otro, o sea que no me quedé sin personas Se me ocurrió hacerlo con mi suegra Que a mi suegra ustedes no la conocen, pero lo conocen a Gonza Bueno, es la mamá de Gonza, claramente sí, mi suegra no mamá de Gonza Como que es una estúpida que haya dicho eso, para que lo pienso Que se llama Marisa, le decimos Mari Mari es muy amorosa, es muy genia, nos llevamos muy bien Yo sabía que ella se iba a ocupar para hacer esto Ayer le escribí un mensaje explicándole, viste Porque no es como mi familia que está acostumbrada Que yo de repente le mando un mensaje pidiéndole cosas medio raras Que saben que voy a grabar No, o sea, Mari obviamente sabe que soy youtuber Conoce mis videos, pero digo, no es lo mismo Aparte me da un poco más de vergüenza, claramente Así que ayer le mandé un audio diciéndole Mari, ¿cómo estás? Mirá, te quiero pedir algo sin compromiso O sea, la diferencia de la petición hacia Mari Y la diferencia de la petición hacia mi viejo que como Epa, mañana no te olvides, pero no te olvides, eh Mañana me mandás todo lo que comes Es para un video, por favor, necesito que me mande foto Y bien explicado A Marisa es como Hola Mari, mirá, te quiero pedir, pero no te quiero molestar O sea, sin compromiso, si solo si tenés ganas Podrías mandar una foto Bueno, nada, le expliqué todo el contexto Ayer se lo pedí, obviamente se copó Así que le agradecemos mucho Y hoy mi suegra, voy a decir mi suegra No voy a decir Mari, porque es como que ustedes no la conocen Entonces digo Mari y ustedes dicen Mari Voy a decir mi suegra para que se entienda mejor para ustedes Me va a mandar hoy todo lo que ella va a ir comiendo en el día Y yo voy a ir imitando lo que ella come en el día Yo hoy me desperté y ya tengo varios mensajes Pasa que ella se levanta para ir a trabajar más temprano que yo Entonces como que ya tuvo vida en este día Que yo todavía no tuve porque me acabo de levantar Así que ella me mandó varias cosas No las vi, obviamente, como en todos los videos De las experiencias que he tenido comiendo con ellos Obviamente porque yo he comido con la familia de 11 mil veces En 8 o 9 años, claramente Ellos comen súper rico No sé Mari cómo comerá, tipo en su día a día Pero bueno, cuando nos juntamos a comer comen súper rico Pero como que comes medio, como si te dijera cositas raras, ¿no? Como ricas, pero esas cosas que viste que no es que comes Fíos con tu comida y esa con puré Sí, pero también como que son así de buscar gustos raros Gustos excéntricos No sé cómo explicarlo No sé si Mari comerá así en su día a día Por ahí no Pero es lo que yo les cuento que sé de su alimentación Arrancamos La primera foto que me manda Una foto de un termito que supongo yo que tiene café Cosa que agradezco muchísimo Siempre en estos videos Nadie empieza desayunando café Y a mí me encanta desayunar café Y no entiendo por qué nadie desayuna café Mari sí desayunó café Me mandó otra foto Que bueno, acá la pueden ver a Mari Si la quieren conocer cómo es Ella con el termito de café No sé si es lo más chuchi en el mundo O sea que hasta me mandó una foto De ella con el cafecito Como para certificar Que quede claro que ella tomó el café Como me mandó varias fotos Ella después me mandó un listado del orden En el que yo tenía que comer esas cosas Pero lo que me parece raro Es que acá en el orden Que ella me mandó Lo primero Un shot amarillo Esa es la foto que viene Que a mí me llegó después del café O sea que primero no es el café Primero se tomó un shot amarillo Que es esta foto de acá ¿Qué es esto? Yo tengo un audio de ella Donde quiero que me lo explica Vamos a ver qué es este shot amarillo Que es lo primero que ella toma Ya esto empieza muy raro Me había ilusionado Me había puesto contenta De que todo arrancaba con un rico café Me parece que no Que es este jengibre Cúrcuma Y limón Procesado Es un licuado Lo hago Lo hice ayer Lo meto en la heladera Lo colás Te quema un jugo El color amarillo Es muy fuerte Pero dice que tiene un antiinflamatorio natural Que hace súper bien a los huesos A las articulaciones A las defensas del cuerpo Tiene muchas propiedades Viste por ejemplo Para las articulaciones Que nosotros ya empezamos a tener molestias Por la edad Hay algo que es el curcuflex Esas cosas que tiene cúrcuma Muchas cosas tienen eso Entonces lo empezamos a armar Y empezamos ayer a tomarlo Hoy lo tomé Mañana lo tomo Así que así ya cuenta mi día What the fuck Hola ¿Me pueden explicar ese audio? Que claramente cuando escuché ese video Dije Ya me tengo que salir a comprar Esas cosas extrañas que dijo Claramente yo no tengo en mi casa Chicos Ok Mario empieza su día tomándose un shot amarillo Que tiene cúrcuma, jengibre y limón Porque hace bien al cuerpo Ok Me gusta esto de que te tira la datita ¿Viste? Por ahí ustedes ahora tienen ganas De tomarse un shot de limón, jengibre y cúrcuma Para que les haga bien a las articulaciones El cuerpo claramente no es lo que a mí me estaría apeteciendo en ese momento No me gusta el jengibre No me gusta la cúrcuma Siento que no En un O sea Dijo es medio fuerte O sea ya me está avisando Voy a probarlo No voy a juzgar algo cuando no lo probé Pero no tenía cúrcuma No tenía jengibre Fui a comprar Quiero decir que la cúrcuma Me costó un huevo conseguirla Estuve toda la mañana Dietética, 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 dietética Almacén, almacén, chino Súper todo No contenía cúrcuma Chicos no conseguía Acá la tengo Me van a tener que creer que es cúrcuma Porque no tiene ningún Coso que diga que es cúrcuma Pero yo les prometo Y les juro Rami Juro que esto es cúrcuma Igual tiene rico olor Pero no como para tomarlo O sea Tiene como rico olor Para ponerse alguna comidita Yo creo que es lo más random Que hemos visto en este tipo de videos El shot de jengibre, limón y cúrcuma Para arrancar el día Acá tengo el vasito de shot ¿Cómo se come el jengibre? ¿Lo tengo que pelar? Bueno Marisa Si estás viendo esto Te pedí mil disculpas Si estoy diciendo las cosas más claramente Nunca en mi vida Tomé un shot de cúrcuma, jengibre y limón Y menos recién despierta Lo que me dijo es que lo tengo que procesar Entonces acá tengo la procesadora Así que bueno Que después lo tengo que colar Porque un limón al medio Le voy a echar el limón Le voy a echar el limón aquí Encima hace poco En un video que hice Creo que un día comiendo cosas que no me gustan Desayuné un té de limón Creo que también tenía jengibre Porque son sabores que no me gustan El jengibre no sé Igual digo que no me gusta Y la verdad que no sé si me gusta o no me gusta No sé cómo sabe el jengibre Pero así el típico Tengo limón con jengibre No, no, no No me gusta Y el limón así Solo Y la cúrcuma la verdad que no No me pinta mucho Tomarme un shot de cúrcuma Pero no vamos a juzgar un libro por su portavoz Bueno ya googleé Y si el jengibre efectivamente lo tengo que arrollar Ahora la pregunta es cuánto jengibre ¿Sará bien así? No tengo ni la más puta idea de lo que estoy haciendo Y la cúrcuma Que tampoco sé cuánta cúrcuma Pero bueno Le pongo un poquitito Un poquitito O sea piensen que es para un shot O sea no es que estoy haciendo una cacerola de fideos para toda la familia Ay no, no se ve muy apetitoso No, no, no Ahora lo voy a pasar al shot Y lo voy a colar Ya tengo el shot Bueno me alcanzó para... Ah re bien igual Re bien Bueno se supone que esto ya está No sé si quedó tan amarillo como el de ella Siento que el de ella es más amarillo y el mío es más naranja Pero porque siento que mi cúrcuma es más naranja por alguna razón Siento que esto va a ser feo Pero bueno Es el shot para hacerle bien a las articulaciones Y continuamos con el video ¿ok? Miren si lo implemento en mi día a día Y de lo nada tengo una mejor salud No tengo nada de ganas de tomarlo Porque encima tengo la panza vacía No comí nada Claro se lo toma en ayunas esto Ay no le juro que no exagere No sé que... Le juro que no tiene que exagere Ese pantojo Creo que le puse mucha cúrcuma Con gusto a especias pero... Y encima el limón que a mí no me agrada El limón ya de por sí hago esto con el limón Ya de su vez me tomo una limonada Y hago un cuarto de cara de la que estoy haciendo Pero imaginate con cúrcuma y jengibre Es como que se juntan Es muy fuerte esto Pero yo creo que me lo hice mal María yo te quiero con dummies además Pero no Bueno veremos si eso me... Uff Me como que me renueva Como que para arrancar el día Vamos, vamos, vamos Ya está A otra cosa Ahora sí En la segunda cosa de la lista Que ella me mandó De las fotos que me habían mandado Me pone que en el segundo orden O sea que después de eso Se hizo el café y se fue al trabajar O sea yo y tuyo que ya se tomó Ese shot espantoso Agarró el termito con café Y se fue al trabajo Así que ahora sí me corresponde tomar Un café Que no me especifico si es con leche Pero en la foto se ve como clarito Así que supongo que es café con leche Y yo creo que ella toma café con leche Nada, eso Un café con leche Vamos a hacernos ese cafecito Para revivir un poco de lo que acaba de suceder Bueno, mientras me hago acá mi café Ella me mandó una foto también Que lo voy a tomar como desayuno Como para acompañar el café Ella creo que se tomó el café Se fue a trabajar Y lo comió en el trabajo Como que ella agarró su café Se fue al trabajo Y en el trabajo comió unas Acá me mandó una foto La tengo acá Unas galletitas Unas pepas Así que lo voy a tomar eso Como desayuno Yo creo que yo lo voy a hacer Las dos cosas a la vez Café con unas pepas La verdad que banco O sea, aguante las pepas Ahora sí empieza el día De verdad Vamos con el desayuno Desayuno terminado Tengo otra foto Que me mandó Que comió un chicle O sea, me gusta que sea tan precisa De avisarme Hasta que comió un chicle Cosa que nadie de mi familia Había hecho Tipo, che, me comió un chicle Y seguramente se comieron un chicle En la pastillita Y no me lo dijeron Ella hasta me avisó Que se comió un chicle Así que me voy a comer un chicle Esto es algo que yo perfectamente haría De hecho, bueno Está casi vacío Porque yo como chicles Todos los días Desayuno, almuerzo Que se yo Me voy a la facultad Pero antes de irme a la facultad Me clavo un chicle Me lavo los dientes, obviamente Pero me gusta como tener No sé si comía algo Con mucho ajo, viste O que se yo La comida de todo el día Como que me clavo el chicle Porque yo me quiero asegurar De que tener aliento a menta Así que me voy a comer un chicle Cosa que estoy muy de acuerdo Que ya se haya comido un chicle Porque yo soy fan del chicle De chicle, de chicle Bueno, me estoy peinando Para ir a la facultad Porque tenía los pelos medios locos Me llegó una foto Yo desayuné hace un rato Bueno, me puse a hacer cosas Que hago por la mañana Antes de irme Y me llegó una foto En vivo y en directo Acá con ustedes En tiempo real Lo que no entiendo No creo que sea el almuerzo Porque son las once y pico de la mañana Así que no creo que sea el almuerzo O almuerzo muy temprano Así que no sé Ahora la voy a mirar Voy a mirar la foto Me mandó Ay, esto era obvio Esto era obvio Me mandó unos mates Y una foto Que tiene un plato Que tiene banana y manzana Ok, es como un media mañana Yo estoy muy acostumbrada Al desayuno Almuerzo, merienda y cena Pero vieron que existe el media mañana Tipo si te levantas muy temprano Como ella Que supongo que se levanta muy temprano Desayunás Después clavas algo antes del almuerzo Porque tenés hambre Pero no es como el almuerzo Es como el media mañana Y después almorzás Yo no suelo hacer eso Pero porque no me levanto temprano La voy a media mañana Bastante fit Bastante saludable Muy bien Me alegro por la banana y la manzana Me copa comer fruta Aunque es una comida esta Que yo no suelo hacer Tipo me suelo ir directo al almuerzo Me copa que sea fruta No me copan una mierda los mates Porque saben que yo No soy muy fanática del mate Pero bueno Vamos a tener que tomar unos mates Cosa que era obvio Porque claro Mari toma mate No creo que sea la única vez en el día Que va a tomar mate No lo creo Al menos No fue para el desayuno Y pude desayunar café Tengo manzana Tengo banana Así que vamos a hacernos unos mates Y a comer un platito Con banana y manzana En este interín Hasta el almuerzo Acá estoy Con la frutita Yo vi que En la foto Tiene tipo la manzana Pelada Cosa que banco A mi Si me das a elegir Entre cáscara Y sin cáscara Elijo sin cáscara Pero siempre la como con cáscara Porque me da mucha paja Pelarla De hecho ahí se puede observar Que la pelé mal Porque me da mucha paja Tipo agarrar el rallador Ahí Y también puse unos pedacitos De banana Y acá tengo el mate Y me copa la onda De ponerte la frutita cortada En el plato En vez de agarrar Y comértelo así Como que le da como una A estéril Como que te dan más ganas De comértela I don't like mate Bueno no pude mirar mi serie Porque me llamó Pepe Para contarme algo urgente Tuve mi comida de media mañana Hablando por teléfono con Pepe Pero ya me la terminé Bueno 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 Ahora sí Ahora sí tenemos la foto De el almuerzo Me mandó una foto De una lasaña Que rico O sea me puse re contenta Porque realmente Me encanta la lasaña Pero nunca como lasaña Primero porque no la sé hacer Segundo porque nunca Me olvido que está la lasaña A mí la pasta me encanta Pero siempre pienso en fideos De último unos no sé Canelones o rentinos Pero nunca pienso en lasaña Porque es como que me olvido Que existe la lasaña Y me encanta Así que estoy muy contenta De tener que comer lasaña Que no la como nunca Y me mandó En esta me dio mucha ternura Me mandó una foto De un vasito de agua O sea que comí la lasaña Con un vasito de agua Cosa que pango Porque yo solo tomo agua Así que agradezco No me voy a poner A hacer una lasaña Porque yo ahora en una hora Me voy No es suficiente una hora Para ir a comprar las cosas Para hacer una lasaña Que no tengo idea Como se hace una lasaña Así que me la voy a pedir Por delivery Que rico Acá tengo la lasaña Vamos a ver que tal Creo que ella Tipo me pasó una foto Que era una lasaña de verdura Esta creo que también tiene carne Pero no conseguí Tipo una lasaña Que solo tenga verdura De hecho no fue fácil Conseguir un lugar Que tenga lasaña Me encanta cuando las cosas Vienen así en aluminio Esto que es como de comida De cuando vas en un avión Y te traen la comida Me parece como que ya es rico Solo por verlo en un aluminio Espero que tenga mucha pinta A ver La foto de Mari Tiene la re pinta La verdad Pareciera más Como una lasaña Más caserita Como que ahí Toda con papá Con salsa Y que se yo Muy rico Pero bueno Yo tengo esta opción De lasaña Me voy a cortar Obviamente no me voy a comer Todo esto Tampoco tengo tanta hambre Pero ¿Quién le va a decir Que no a esto? Pero paren que todavía No la corté Y no vi como se ve Esta tiene creo que más como Salsa blanca Y crema Y la de Mari Tiene como tuco Pero bueno Chicos Es la lasaña que conseguí O sea No podía conseguir otra lasaña Porque no había otra lasaña Y yo no me iba a poner Lasaña Como esto Que sería mi almuerzo Y me voy Vamos a ponerle un poco De quesito Chin chin Bueno es obvio Que va a estar buena Igual es una lasaña O sea Efectivamente está buena Hago esta aclaración Porque va a parecer Que es otro día Otra cosa Y no Todavía no me fui Pero me peiné de nuevo Y me cambié Porque no me convencía Mi pelo Y no me convencía Lo que tenía puesto Y me cambié Y me peiné otra vez Y ahora sí Me voy Y ahora sí Nos vemos después Lo aclaro Porque va a parecer Que es otro día Y no Es el mismo día Solamente que Suelo hacer estas cosas De volver Cambiarme a último momento Porque no me gusta O lo que fuera Bueno mientras estaba En la facultad Recibí dos fotos Que esperé A volver a casa Porque fue justo Cuando estaba por volver Para ver qué onda Me mandó Una foto Que es una foto De un queso Que dice Un pedacito de queso Otra foto Que dice Dos galles Supongo que se debe decir Dos galletitas Son unas galletitas Bastante raras O sea esa marca De galletitas A mí a once Nos regusta Me encanta Las pepas Conozco Esa forma De galletita Pero no sabía Que existían Rellenas de limón Decía me mandó Un audio explicativo Sofía No puedo ver Que te puse Dos galles Eran dos galles Porque eso es En lo de mi mamá Bueno les dije Medio como Estoy en casa Que hoy es el día Que la voy Contexto Le ayudo a hacer Las compras Y todo eso Y di esas terapines De limón Me tentaron Y las probé Así que bueno Como que vieron Que ya también Las probé Porque es raro No sé Si ustedes las conocían Sabían que había Más terapines Rellenas de limón Yo lo acuerdo Por primera vez En la vida Realmente no las tengo Y la pregunta Es si las voy a conseguir Pero bueno Así que tengo que comer Un pedacito de queso Y dos galletitas Estas Estas las consigo Que sería como mi merienda Porque vuelvo a la facultad Y como que el próximo paso Es merenda Bueno Debo decir Que eso de comer Un pedacito de queso Es algo que yo Re contra hago Tipo cuando tengo hambre O me pica Tipo ahí De querer comer Algún segundo Siempre agarro la verdad Y agarro un pedacito De queso cremoso Es como un tente en pie Siento que ella lo hizo así Como que agarro Un pedacito de queso Y se lo comió Yo lo hago muy seguido esto Me siento como lentamente Identificada en esto Comer un pedacito de queso Pero bueno Me lo mechó con Las galletitas Que como buena noticia Es que las conseguí Como mala noticia Es lo que me costó Conseguirlas O sea Solo las conseguí En el día Vi un montón de lugares No estaban Yo digo Estas galletitas no existen Tipo No sé de dónde las sacó Pero En el día estaban Son literalmente las mismas Trepín Rellenas Sabor Limón Siempre las comí Y me brillo O sea Les juro que no sabía Que existía Así que Me voy a cortar un pedacito De queso Y voy a comer dos de estas Me da curiosidad bastante A ver cómo saben Me suena poco Para hacer la merienda Espero que Después de esto Coma otra cosa Porque tengo hambre Yo interpreto El tipo de pedacito De queso Que yo me como Cuando agarro Tipo el queso Y lo corto Que es tipo Un pedacito Literalmente El queso cremoso Es de esas cosas Que yo no puedo entender Lo ricas que son Hay cosas que me hacen pensar Tipo ¿Cómo puede ser tan rico? O sea No puede ser El queso cremoso Es una vez así Me parece como medio raro Como que acabo de comer Un pedazo de queso cremoso Y ahora comer algo dulce Galletita Es medio raro Pero bueno Tengo ganas de probarlo Así que acá tenemos Las terpines estas de limón No creo que van a estar buenas Porque la verdad Que los productos de esta marga Van a ser bastante ricos Tipo Bueno Los productos Las galletitas Que yo probé Aquí están Ah Son bastante grandes igual Pensé que eran Como más chiquitas Probemos Las otras que son así Vos las mordés Y tienen como membrillo adentro Yo estoy esperando el limón Y como que no No lo encuentro Es toda galletita Como que me esperaba Como una mousse O algo así De limón Por ahí tengo que llegar Más al centro Pero mordí un montón Es imperceptible El sabor a limón Que tiene Me decepcionó Me esperaba como Un relleno de limón Presente La voy a partir al medio Para que vean Bueno Por ahí esta sí tiene Pero ¿Dónde está el relleno? ¿Dónde está? ¿Ustedes lo ven? Es la cosita blanca Y ahí se supone que se rellenó Siento que es como No Como miga más De la galletita Me siento estafada Nada Son ricas Pero Me falta de gusto al limón Es como que El relleno se absorbió Por la galletita O no sé Qué es lo que pasó Estoy triste Pero está rica Bueno Aproveché para bañarme Y cuando salgo de bañarme Tengo otra foto Yo les dije que Para mí era poco Para una merienda Y que era obvio Que cuando volviera a su casa Iba a comer algo más Y mirando Una foto que A simple vista Siento que es como Un yogur Con fruta O algo así Me mandó un audio Un licuado Que tiene frutilla Un poquito de arándanos Y le pongo chía Es como un chía pudding Queda más espesito Porque el chía hace como Un espesor Y después le agrego Banana Algunos frutos secos Maní O nueces Pasa de uva Alguna cosa así Flashé que era un yogur Nada que ver O sea es un licuado De frutilla con arándano Banana Y frutos secos Si no entendí mal Y chía No sé qué es la chía Lo voy a burlar Ah son semillas Ok La forma más común De comer chía Es mezclando las semillas Con agua, zumo O algún alimento líquido Ok es lo que hizo ella Tiene sentido Voy a tener que ir a comprar chía Porque no tengo Todo lo otro que dijo Lo tengo Pero chía No Tengo esto Que son como Tipo mix congelado Que tiene frutilla Y arándanos O sea literal Bueno tiene morras también Pero es lo mismo Tiene tipo frutillas Arándanos Todo así congelado Y encima está bien frío Así que está buenísimo Lo voy a procesar esto Para hacer el licuado Los frutos secos Tengo Hay que como mezclar Con la chía Me intriga probar eso Como como queda Ella dice como que se hace Como más espeso No sé qué es el chía pudding No sé nunca probé eso Voy a hacerlo Voy a hacerlo Voy a probarlo Me intriga Y se ve fit Y acá tengo La famosa chía Así se ve No tengo ni idea Sabía que es algo Como que come La gente vegetariana Y esas cosas Pero no sabía Tipo bien que es Voy a poner la chía Que no tengo ni idea Cuánta chía hay que ponerle Pero bueno Por ahí es un montón Por ahí es muy poco La verdad Nadie lo sabe Comenten Bueno lo voy a meter Mezclar Así lo hace re espeso Uy que loco Se hizo de repente Como muy espeso Y le voy a agregar Algunos frutos secos Que ya dijo tipo Maní, pasas, nuez Que es literalmente Lo que tiene este mix De frutos secos No le voy a echar todo Claramente Le voy a echar un poco Le voy a echar Banana Tuki 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 Bueno lo voy a mezclar Lo único que no me gusta Mucho es Las pasas de uva Bueno así se ve O sea Así de las vistas Parece un vómito Digamos que se ve más estético El que me mandó ella Pero le juro que tiene lo mismo Están las cosas ahí Tiradas A ver Está muy frío Como que la chía No tiene mucho gusto A nada Debe ser para darle La textura Porque de sabor Está bueno Como que yo estoy Me acostumbrada A comer este tipo De cosas más con yogur O como con un lácteo Y me pasa que esto Que es tipo así Como fruta Me parece muy ahogado Igual yo le agregué agua No sé si tendría que haber hecho eso Pero está fresco Y se siente como livianito Pero a la vez Como que te llena Tiene banana Tiene frutos secos Tiene fruta Y tiene chía Que no sé Supongo que se lo da Me gusta A prueba Gran merienda Bueno Estaba acá en la compu Después de la merienda Tengo una imagen Un mensaje de Mari Que me puso Ahora unos mates Hasta la cena Que igual ya medio Se está acercando La hora de la cena Porque son como A las 9 de la noche Pero se ve que se tomó Unos matecitos Hasta la cena Así que me voy a tener Que tomar unos matecitos Y acá tengo a mi cebador profesional Que me va a pasar un mate En este momento Si me acaba de caer Un mate al piso Así que está medio ¿Qué? Y la hierba está muy Alborotada Porque a mí me re importa La verdad Me re doy cuenta Que la hierba está alborotada Y a todo esto Estaba pensando Hace un rato Que loco Que en todo el video Que se trata De mi suegra Que es la mamá de Gonza Que yo vivo con Gonza Que está acá al lado mío Y él no apareció Pero él está acá Y él sabe Que estoy haciendo este video Yo no vivo acá Mentira Qué gracioso ¿Qué opinas Que le haya dicho a tu mamá Que me pase sus comidas? De hecho la idea Me la había Yo no te Me dijiste que no te acordás Pero la idea Me la habías dado vos Yo y mi familia Somos objeto de burla De ella Y de su familia Que nos dicen Que comemos raro Igual no comió raro O sea De lo que comí en este video Por ahora Lo único raro Fue el shot Ese que me tuve que tomar De jengibre Fue medio extraño Y lo era No todo Una vez el papá de Sofi Le pidió a Sofi Que le mande fotos De las cosas que comíamos En la semana Le hago un listado De las cosas que comíamos Semanalmente No, no es tan así O sea Lo que tienen ellos Yo ya lo dije en el video En un momento Lo que tienen ellos Es que la familia de Gonza Come como más No gourmet Pero como sabores Más poco comunes Ponenle Que el típico De la familia argentina Que come siempre Empanada Carne Milanesa Y se termina ahí ¿Me entendés? Y ellos como que no Como que hacen cosas más raras Entonces como a mi papá Le gustó mucho la comida Y le gusta cocinar Y eso Él sabía eso Entonces siempre que iba a comer A la Gonza Me preguntan ¿Qué comieron? Comieron algo raro Y un día Dijo tipo A ver No vamos Te lo pregunto Te dijo Decime una semana de comidas En tu casa Porque como que nada Mi ojo es re clásico Y como que le llaman Atención Es las cosas que comen Pero bueno Acá está Gonza Que es el famoso hijo De la famosa Mari Eso A esperar la cena Veremos que si no A ver si es algo raro O no es algo raro Bueno gente Tenemos la cena Tarta de brócoli Y vino tinto Ok Por suerte no es nada extraño Pero vino tinto No la tenía Mari Cenando con vino tinto Pero entonces necesitaba La receta de la tarta Y abajo me puso Y vas a tener que tomar vino tinto Ja 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 Y una manita así Como está haciendo propósito Bueno no El vino la baja Una locura Ya saben que no me gusta el vino Pero me encanta la tarta de brócoli Es una muy buena opción Y por suerte no saltó con nada Tan difícil o tan raro Y son todas las cosas Que tengo en casa Y bueno Me mando un audio Cebolla El brócoli Yo rehovo todo Y después le pongo huevo Y queso crema Como un ligue Y pedacitos de queso mantecoso Esta le puse re poquito Porque tenía poco Entonces nada Tarta Brócoli Cebolla Huevo para ligar Queso crema Y queso cremoso Hermoso Simple Pocos ingredientes Rico Así que me voy a poner a hacer Lo que hay que hacer Bueno Acá tenemos Ya corté el brócoli Y la cebolla Se está reahogando todo Por aquí Bueno acá ya tengo salteado El brócoli con la cebolla Y acá tengo Bueno voy a hacer estos moldes chiquitos Que son las masas que hice recién Y yo las meto Las meto un rato en el horno Antes de ponerle el relleno Para que después no me quede cruda Y ahora voy a agregarle esto Condimento, huevo y queso También voy a tener que Hacer algo con este desastre Huevo para ligar Le voy a poner dos Queso crema Y le voy a agregar El queso Que justo ya dijo en el audio Que no le puso mucho Porque no tenía mucho Y yo la verdad que tampoco Bueno igual tengo más de lo que pensaba Esa cantidad Y se la voy a poner toda No sé si me va a alcanzar El relleno para las tres Estoy intuyendo Y me va a alcanzar solo para dos Así que no sé Que voy a hacer con el otro Porque no tengo otro relleno Para ponerle Siempre le calculo Para la mierda La última las dejo ahí Medio vacías O sea que no estén tan rellenas Pero poder rellenar las tres Prefiero eso Bueno y así de simple Como lo ven Se va al horno Siéntense Mis tartitas de brócoli Esa se me quemó un poquito Pero bueno Está quemadito el borde Pero Quiero pinta Así que bueno Vamos a coronar este día Aparte Marilla me mandó un audio Que dice lo siguiente Nada Ahí ya cerré el día Tengo un bocadito de chocolate Marro Pero creo que estoy tan cansada Tan cansada Que no me lo voy a comer Bueno Nada Así que ya terminó su día El bocadito Marro No se lo va a comer Me hubiese gustado Comerme un bocadito marro La verdad Después de comer esto Pero ya sé que ya No voy a tener que comer más nada Acá está la tarta Me voy a quemar hasta el orto No entiendo No entiendo Ojalá algún día me guste Ojalá Pero porque me pinta Hay una típica copita de vino Pero Bueno no Chau Los amo Espero que les haya gustado el video Yo termino el día acá Como y a mi mir No habrá bocadito marro Para Sofía hoy Comenten que Como quien les gustaría Que coma la próxima vez Aláguenme las tartas Aláguenme las Aláguenmela Porque me salió divina Hermosa Está hermosa Riquísima Nos vemos Los quiero Bye Nos vemos en los comentarios Bye Bye